Al estar por debajo en el primer tiempo 2 por 0, luego imponiendo una victoria rotunda Ya en estos momentos del segundo tiempo, a punto de reivindicar el encuentro, se encontraban 5 por 2 Un partido importante para este torneo, es un duelo de los californianos El Valley Gold de Lidos con equipo de juventud, de fuerza, de mucho juego aéreo, mucho cabeceo, bastante bueno Aquí metían otro gol amigos, pensamos que iba a ser 5 por 2, pero no, metió otro gol en Lely Salsa Juan Solís anotaba ya a finales del partido y ponía el partido ya 5-3 en el juego típico del Salsa por debajo con el toque corto de balón Yo creo que jugamos el mejor partido de la temporada, jugamos con energía, con corazón Y cuando hicieron 2 a 0 en nosotros, yo hablé que mi equipo se quedara tranquilo, con disciplina Empatamos los juegos y viramos 5 a 2, y ahí yo dejé 5 jugadores en la cancha y dejé uno en la frente Para esperar que el Salsa viniera, y él vino como yo quería Y ahí los contragolpes nos los matamos, y yo creo que fue un partido excelente para quien vino hoy al estadio acá Fue un partido bastante duro, jugamos con bastante fuerza, teníamos un par de jugadores lesionados, pero le pusimos muchas ganas Logramos mantener la calma luego de estar abajo 2 a 0 Y logramos remontar el marcador y venir de abajo para adelante para lograr ganarle al equipo Salsa, que es un gran equipo ¡Un gran equipo! La situación es difícil, la circulación lleva una semana sin querer comer, solicito nuevas instrucciones ¡T auctioneiro! El primer gol a los 18 minutos de primer tiempo, hasta hasta toda el Vivo en San Paolo. Un garreo no lo acreditó, el de Gila en el 4-10. Bastante seriamente, y podemos ver, ahora sí el primer tanto del partido, con calma pudiendo cruzar el portero, se ponían arriba los chiles 1 por 0, los chiles seguían jugando, favoreciendo el partido y ganando todo, pero el arquero short haciendo unas atacadas increíbles. Bueno, claro, los chiles por supuesto que son de Nuevo México, pero luego, unos minutos más tarde, ya los chiles otra vez comienzan a, lo que tuvieron alguna oportunidad, en realidad los New Orleans, en esta pelota suelta, pero como usted puede ver, que el arquero sale y hace esa parada, entonces va 1 a 0 al medio tiempo, pero en el segundo tiempo los chiles otra vez, otra vez se siguen atacando, iban 1 a 0 arriba, y los New Orleans también ponían esfuerzo, un tirazo largo, pero un poquito ancho. El surdazo de Dustin Hampson no pudo entrar, y aquí ya veníamos el segundo momento, Richard Lewis mandaba el centro, y lo podía equivocar al portero, y colocaba ya a Nuevo México 2 por 0, luego Schor mandando este riflazo, y hacía una paradona, una vez más el portero de los gamblers, Nuevo Orleans, Nuevo Orleans tuvo otra oportunidad en el segundo tiempo, mandando este riflazo por arriba del arco, protegido del arquero de los chiles de Nuevo México, seguía dominando Jorge Zapata de los chiles, mandó este riflazo del portero al arguero, y luego al tiro de córner, entonces finalmente el partido, Nuevo México, chiles 2, Nuevo Orleans 0. Nuevo Orleans 0. Nuevo Orleans 0. Nuevo Orleans 0. Aficionados es todo para esta edición de Fútbol USA, estaremos con ustedes el resto de esta temporada 1995, con los momentos más culminantes, aquí en la Liga USA ISL, soy David Bolton, adiós desde Salem, Oregon. Ashmer Sabián hizo nueve ataques, en la carrera Ferry tiene 22 goles, y le gana a Degado solamente por uno, Darren Eos está en tercero, seguido por Tony Robinson, Ollian y Jeff Beicher, con 15 goles cada uno, y en la división de porteros de la profesional, Michael Kompisi está adelante con bastante buen promedio, punto 6-0, y en segundo lugar, John Swalett, con un promedio de 6.9, Dieter Papa está en tercer lugar, seguido por Kramer y San Rosamilia, y Tony Meola, mientras tanto, hicieron cuatro golas, y está en tercero, en la Liga Primera Vigo, podemos ver a Brian Adams, que se encuentra en primer lugar, con cuatro tantos, anotando este fin de semana, Ricker Sharp de Coco, con seis tantos, Schneid de Birmingham, con diez Dresser, Jeff Dresser está en cuarto lugar, con 11 goles, y Gibson está en el con 12 tantos, los porteros por el lado, Jeff Kausi, de Richmond tiene el primer lugar, Estrada, se encuentra en el segundo lugar, Alfredo Estrada, luego Eduardo Yoldi de San Francisco, Mike LaBerg, se encuentra en el cuarto lugar, empatado con Pascarella, y en el quinto lugar, en el último portero, se encuentra Men. Bueno amigos, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresamos, vamos a estar hablando, con la personalidad de la semana, el director técnico, del Hawaii Tsunami, Andrew Rowley. Vuelva a los suyos, volando con los suyos, por Aeroméxico, nuestros horarios, le permiten salir a su conveniencia, con la puntualidad y comodidad, reconocidas de Aeroméxico, disfrute de la cálida tensión, y el segundo lugar, el rechazo de Jugu, el rechazo de Jugu, hay falta contra Nando, que lo dejan sembrado a Nando, el número tres, Nando, lo están poniendo a correr, la juventud se impone, ojo y aquí está el duelo con Bausas. Bueno y esto la FIFA, lo castiga severamente ahora, con tarjetas amarillas, piezas llegadas por detrás fuertes, y aquí han habido dos, y el árbitro las ha perdonado. Lamentablemente, no está aplicando la regla, el árbitro central del partido, Fernández Barín, que es un árbitro bastante enérgico, Fernández Barín, ya está sacando el saquero David, controla Bausas, otra vez Nando, le manda el balón afuera, se va a impulsar David, como es este número seis Velasco, el ex madrilista Velasco, servicio hacia adelante, recorta Hucki, hasta el portero Leaño, recordamos que el partido se juega, en el estadio Molinón, casa del Sporting de Gijón, recordamos que hay una pobre entrada, también, Velasco, lamentablemente, el Sporting, no ha tenido una campaña sobresaliente, más bien está batiéndose, en los últimos lugares, para el descenso, y eso, lógicamente, no tiene el apoyo del público, pero un equipo de tradición, en el fútbol español, el Sporting de Gijón, disputó la Copa del Rey, en los años 81 y 82, el primero frente al Real Madrid, y quedó de subcampeón de Copa, perdió frente al Real Madrid, y el segundo contra el Barcelona, y también perdió, por su parte del equipo Zaragoza, es el actual campeón de la Copa del Rey, sin embargo, quedó en el camino para esta edición, es el último campeón, no sé, en la edición del 94, pero quedó eliminado, recordamos, en aquella final inédita, frente al Celta de Vigo, con un gol de, precisamente, del Paquete Higuera, definieron en tanda de penales, la Copa del Rey. Bueno, se le fue la Copa del Rey, pero tomó la Copa de la UEFA, la Copa de Campeones de Copa, recientemente, el equipo del Zaragoza, así es que, ha hecho una extraordinaria campaña, y nada menos que la conquistó, en el Estadio de los Príncipes, allá en Francia. Aquí tenemos el equipo del Deportivo La Coruña, que está dominando el partido, en estos primeros 10 minutos, 11 que llevamos de juego, Huckin saliendo por la parte central, ahí va la profundidad, López recarte de día bien, para la colocación, por el centro, buscando a Julio Salinas, el rechazo de Portuna, se hace presente por parte de Pablo, va la pelota ahora en contraataque, la busca Pior, entra con Boro, la disputa Pierre, los dos prensan fuertemente, en la acción, el árbitro señala falta, el defensor del Deportivo La Coruña, Salvador González Boro, la verdad es que, el faus fue de Pierre, este es el hombre que funciona como lateral derecho, cuando sube López recarte, porque recordamos que el Deportivo, vea con 5 hombres de defensa, queda por supuesto López recarte, como lateral derecho, el cobro de Pablo, que hizo ahí, Pierre jugó de defensa, ahí está rechazando, atrás Muñiz, el rechazo en la media cancha, lo controla bien Bowsas, entrega para Velasco, Velasco al medio campo, para la jugada de Hugo Pérez, toca para Bowsas, Bowsas por la derecha, se le escapa, Nando, prensanando la pelota, y esta se va al tiro de esquina, a favor del Sporting de Gijón, otra llegada de Bowsas, ha llegado en 3 oportunidades, este interior derecho, del equipo del Sporting de Gijón, vamos a ver, dependerá mucho de lo que es el apoyo, en las últimas jugadas, se la ha jugado muy individual, en las últimas jugadas. Aquí tenemos a Liaño, está cobrándose el tiro de esquina, cabezazo, bien por Liaño, tremendo el cabezazo, que llegó a hacer aquí el saquero Muñiz, la pelota desviada por Liaño, al tiro de esquina nuevamente. Cuando se cobraba el primer tiro de esquina del partido, y el primero a puerta directo del equipo del Sporting de Gijón, vean que cabezazo, Liaño se rifacó ahí con el balón, atención que sigue presionando el equipo del Sporting, sale ahora la columna en contra de él. Es la primera llegada del Sporting, que provoca peligro, aquí va Alfredo, Alfredo se desgasta por la derecha, cuando le sale al paso Muñiz, le comete falta Alfredo, o empujó Alfredo, tiro libre para el equipo del Sporting de Gijón. En este equipo Sporting de Gijón jugó el mexicano Luis Flores. Aquí está la pelota en movimiento por el equipo del Deportivo, pelota al área, bien, muy pero muy bien, Ramón sale de atrás, se queda con la pelota el joven arquero del equipo del Gijón. Hoy es el segundo intento a puerto del equipo del Deportivo La Coruña, por lo menos en intentos de gol, sale ganando un poco el equipo del Deportivo, a pesar de que el más claro que vimos fue el del Sporting en aquella estirada de Liaño. Ahí trataba de llevarse esa pelota Manjarín, le prensan el balón, lo mandan fuera del terreno, pero el árbitro ya estaba señalando, una falta contra Manjarín, tiro libre, dice Fernández Marín. El defensa Muñiz del Sporting, sale también golpeado en la falta, oh, porque se le paró Manjarín al caer, y esto que fue una falta sin querer hacer la Manjarín, porque a él hicieron el foul, saltó en el foul, y al caer el otro jugador se había barrido, y le cayó encima en su pierna, García Cuervo, ahí lo vimos el técnico del equipo del Sporting de Gijón, tiro libre, atención Donato, el disparo arriba del horizonte, muy alto, saque de puerta para el Sporting de Gijón. Este es el tercer tiro desviado del equipo La Coruña, ha hecho dos intentos a puerta, este es Donato, el brasileño nacionalizado español, que también milita en la selección nacional española, vimos a García Cuervo, trabajar mucho con este equipo del Sporting de Gijón, porque es un equipo que está en una zona sufrida,